Te ando buscando como un loco por el mundo Y sin ti ya no aguanto un segundo Alguien venga dígamelo ya Si la han visto por aquí o la han visto por allá Porque la busco, yo la busco y no la encuentro Ya no quiero que llegue ese momento En que yo le pueda decir Que sin ti mi vida no puedo vivir Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me dejes un cariñito de amor Que me llene de besitos y más Que eres tú la nena que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me dejes un cariñito de amor Que me llene de besitos y más Que eres tú la nena que quiero yo Te ando buscando por los siete mares Debajo de las piedras y en mil lugares Alguien venga dígamelo ya Si la han visto por allí o la han visto por allá Yo he perdido la noción del tiempo No será ahora ni el día ni el momento Si alguien sabe dígamelo ya Si ha pasado un año, un siglo, una eternidad Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me dejes un cariñito de amor Que me llene de besitos y más Que eres tú la nena que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me dejes un cariñito de amor Que me llene de besitos y más Porque tú eres tú la nena que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me dejes un cariñito de amor Y que me llene de besitos y más Porque tú eres tú la nena que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me dejes un cariñito de amor Ando buscando por los siete mares Debajo de las piedras y en mil lugares Yo quiero que tú vuelvas a mí Que me dejes un cariñito de amor Ya no aguanto ni un segundo Estoy como un loco por el mundo Que yo quiero que tú vuelvas a mí Que me dejes un cariñito de amor Que venga alguien y me lo diga Si la he visto Porque la quiero, la quiero, la quiero Yo quiero, yo quiero, yo quiero Que tú vengas a bailar Con la sonora del milenio vas a disfrutar De los micas y dulces de este ritmo sin igual Que tiene dinamita y te va a poner a vibrar ¡Wow! Porque yo quiero que tú vuelvas, vuelvas Porque yo quiero Que me llenes de besitos Porque yo quiero que tú vuelvas, vuelvas Porque yo quiero Que me dejes un cariñito Porque yo quiero que tú vuelvas, vuelvas Porque yo quiero No aguanto más ni un segundo Porque yo quiero que tú vuelvas, vuelvas Porque yo quiero Como un loco por el mundo ¡Gracias!